Pérez, rosos, sacatúas, armadillos, escalares, ratas, lobos, gusanitos, polibrisas, calamares, buitres, cerdos, monjas, sapos, no solo perros y gatos Origamis, peces, pollas, pangolines, ajolotes, llamas, percas, mis rivalgos, esquimales, o cerotes, chapulines, burripatos, no solo perros y gatos No solo perros y gatos, no solo perros y gatos, no solo perros y gatos, para pasar un buen rato No solo perros y gatos, no solo perros y gatos, no solo perros y gatos, para pasar un buen rato Pérez, rosos, cacatúas, armadillos, escalares, ratas, lobos, gusanitos, polibrisas, calamares, buitres, cerdos, monjas, sapos No solo perros y gatos Origamis, peces, pollas, pangolines, ajolotes, llamas, percas, musribalgos, esquimales, ocelotes Chapulines, burri, patos No solo perros y gatos No solo perros y gatos Para pasar un buen rato No solo perros y gatos No solo perros y gatos Para pasar un buen rato Pérez, rosos, cacatúas, armadillos, escalares, ratas, lobos, gusanitos, polibrisas, calamares, buitres, celdos, monjas, sapos, no solo perros y gatos. Origamis, peces, pollas, pangolines, ajolotes, llamas, percas, buis, bivalgos, esquimales, ocelotes, chapulines, burripatos, no solo perros y gatos. 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 Con el culo en la cara. ¡Qué bonito! Muy buenas tardes a todos los que estéis conectados a través de este Facebook de un servidor de Carlos Rodríguez, aunque también se está emitiendo y lo podéis ver a través del Facebook de Como el Perro y el Gato. Maravilloso programa de Radio Nonda Acero. ¿Qué pasa, Iván Cortés? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, tío? Muy bien. Qué alegría, qué alboroto. Con muchísimas ganas de empezar. Yo también. Y de que suene bien hoy, y de que se vea bien, y de que la gente disfrute muchísimo. Exacto, y que nos digáis todo lo que queráis. Si se oye mal, pues lo decís. Si se ve mal, pues lo decís. Lo que queráis. Y también tenemos que saludar a Beatriz Ramos, que está ahí. No se la ve. Estamos probando una cámara para ellos también. Hola. ¿Qué tal? Es que es demasiada belleza para que se me vea. Sí, sí. Que nos sube la audiencia. Saturaría totalmente las redes sociales. Y también tenemos a Guillermo Enrich. Hola a todos. ¿Me oyes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy bueno. Yo también. Sí, sí. No podemos saturar tanto la audiencia. La verdad es que tampoco es cuestión de que te vayas a revisar la vista. Tengo una novedad que esta vez creemos que sí funcionan los comentarios de Facebook. Entonces vamos a poner el primero, que es de Maribel Rojas. Pero ya ha entrado. Qué barbaridad. Te admiro, Carlos. Ah, gracias, cariño. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oye, ¿en qué va a consistir no solo perros y gatos? Cada vez lo tenemos un poco más claro. Y lo que nos gustaría, sobre todo de principio, de principio, lo iremos repitiendo para que según vayáis entrando, pues también sepáis de qué va el rollo. Queremos lanzar tres preguntas en todos los podcasts, ¿vale? En todos los podcasts queremos lanzar tres preguntas. ¿Qué pasa? Es que me está haciendo una ilusión. ¿Vas a hacer el programa desde el fondo cortando todo el rato? Yo eres la directora, pero bueno, tú eres. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que nos están diciendo por aquí, por ejemplo, espérate, te lo quiero poner. Es que me has cortado y ya no sé qué vas a poner. Pues mira, te quiero poner que me están diciendo que va perfecto el sentido. Ah, muchas gracias. Ha sido un minuto prácticamente para que leas que va perfecto. Gracias, queridos amigos. Es maravilloso. Bueno, estamos muy contentos. Primera pregunta que os queríamos lanzar en el día de hoy es ¿con cuántos animales duermes? ¿Con cuántos animales duermes? Pueden ser animales racionales o animales racionales, pero lo que nos gustaría es saber ¿con cuántos animales dormís habitualmente en vuestra casa? ¿Solamente con un perro? ¿Solamente con el marido? ¿Solamente con la pareja? ¿Con la mujer? ¿Con los niños? ¿Yo qué sé? ¿Se os cuelan los tres niños? ¿Los gatos? Yo qué sé. Queremos saber esa máxima aberración en la cama. Cortés, ¿te parece tú con quién duermes ahora mismo? ¿Con el potos? No, yo duermo con un paquete de Kiko. Exacto. Duermo con un paquete de Kiko y con... También que me gustan como unas peladillas de Fini, de lo que son las golosinas. ¿Te acuerdas que las probamos una vez, que cada una sabe un sabor? Exquisitas, exquisitas. Son exquisitas, la verdad. Eso es como los caramelos de Harry Potter, ¿no, tío? Que sabían unos a mierda con cebolla. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo soy muy seguido de Harry Potter. ¿No eres mucho? No, pero vi alguna de rebote y la verdad que me quedé enganchado. Bueno, ya sabéis, para conectar con nosotros por el momento... También pueden hacerlo a través del WhatsApp. Pregunto, veanos. De momento no. De momento no, ¿no? De momento no. No pase. Se podrá, se podrá. Se podrá, se podrá. Por el momento, todos los comentarios o lo que queréis o lo que os apetezca a través de el Facebook. Comentarios de Facebook en mi página web. Soy Carlos Rodríguez, ¿es, no? Soy Carlos Rodríguez. Bueno, los que están ya ahí... No, no lo entraba yo. Claro. Y céntate en lo que te tienes que centrar. Bueno, pues ya lo sabéis. Y tenemos también una serie de cosas que os queremos comentar porque, como no nos da tiempo en el programa a contaros todo, yo quería hacer esta noticia. Por favor, ¿puedes poner música rusa? O yo qué sé, no sé. O otra música. Ya tenía que pedir algo raro. No sé si vamos a ser capaces. Esto ya ha pasado, ¿eh? A una clienta de la clínica le pasó algo similar y yo me hizo bastante gracia. Os lo cuento. Mujer atrapada dos días en la cocina por las amenazas de su gato. ¿Te acuerdas que un compañero de Europa FM se quedó encerrado el otro día, ¿no? Sí. ¿Más sonado a eso? Pero no con el gato. Pero no con el gato. Era la manivela. Flipar un momento. En Arkhangelsk... ¿Eso dónde es? Rusia. Ah. Esta mujer tuvo que ser rescatada gracias a un hombre que paseaba por la calle y vio a la mujer asomarse, muy asustada, y pedir auxilio desde el tercer piso. Hombre. El hombre de abajo dijo... De ahí no salta. ¡Esto en Islaya! Que no sé qué... Sí. ¡Voy! Tuvieron que llamar a la policía. En Islaya un boca. Exacto. Y la policía llegó y ¿sabes cómo llamaron al gato una vez que lo cogieron? ¿Cómo lo llamaron? Yo flipo. Depredador. Son dos palabras. O sea, lo que es un nombre y un adjetivo, ¿no? Ajá. Bueno, sí, más o menos. Bestia. Bestia. Corrupia. Bestia. No lo sé. Parda podría ser, ¿no? Vete de parda, sí. Bestia inhumana. Yo qué sé. ¿Sabes cómo le llamaron los policías rusos a este gato? ¿Cómo? Bestia esponjosa. Ah, sí. Vaya mierda. Hombre, porque sería como gordopilo, que es blandito. Bestia esponjosa. Y esponjoso. Bueno, pues la policía cogió al gato, lo metió en el transportín y una vez que ya pues lo tenían en el transportín y ya se iban a ir, le dijeron a la dueña, toma, aquí tienes el gato y el transportín. Porque el gato era suyo, propio. Sí, sí, claro, que era suyo, tío. ¿Y no le dejaban salir de la cocina? La encerró en la cocina. Pero bueno, pero ¿qué tipo de persona es esa? Bueno, es un gato. Miedosa. Si alguno de vosotros también habéis sido inducidos a quedaros encerrados en alguna de vuestras habitaciones en casa, pues también nos lo podéis hacer llegar. Hay gente que a lo mejor ve un ratón y ya no se atreve a bajarse de alguna silla. No, no, no. Se sube de pie o una cucaracha. Hay gente que también le tiene mucha fobia a los animales. Sí. Las más típicas son la aracnofobia, es la más extendida en el mundo, pero mogollón, ¿eh? Y sobre todo los reptiles le da mucho miedo a la gente, las serpientes. A mi santa madre, tío. ¿A que sí? La señora Fe, tú le pones una serpiente delante y se giña a vida. Aunque sale goma. No, no, no. De pegar susto. Ahora mismo a mi madre, con 89 para 90, le tiras una serpientilla de esta de las ferias y pide tierra directamente, mi querida madre. No, por Dios, no te haré eso nunca, mamá. Oye, también te... Dime, Bea, perdona. Tengo una pregunta de... Espera. Alejandra Gutiérrez dice, ¿cómo lográis que estén tan tranquilos vuestros gatos en la sala? Ahí están sedados todos. Son animatroni, la verdad que son unos muñecos que se le ponen la pila por el orto así. Sí, exacto. Y después se mueven aleatoriamente. Son pilas estas muy pequeñitas, nadie se asuste, no son las de chapa grande. Son de doble A, de triple A. Exacto. Pues están ahí tan tranquilos porque están en su casa, simplemente. Es algo muy sencillo. Vi una película que hacía, bueno, creo que es española, y hacían, ¿cómo se llama esto? Androides. 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 Hola, soy Androides. Creo que se llama Ana, me parece la película. Y el primero que hizo fue un gato. Sí, señor. Porque el gato era el animal que decía que tenía el arma más libre y entonces para probar si eran realmente, tenían su libre albedrío, el primero que hizo fue un gato. A mí me encanta, yo tendría un animatronic de gato, pero con los seis que hay ahora mismo en casa me es suficiente. Era un gato de chapa de aluminio que te duró para toda la vida. Oye, recordadle a los que nos estén siguiendo en No Solo Perros y Gatos, que hemos lanzado una pregunta, la daremos más, que es ¿con cuántos animales duermes? Racionales, irracionales, más pelo, menos pelo, ¿con cuántos animales duermes? Tampoco nos interesa más, ¿solo con cuántos? Es una cuestión numérica. ¿Con cuántos y qué especies son? Especies también. Cuéntanos. María Gallego dice, jaja, yo primero con mi marido y cuando él se va a trabajar con mis dos gatos, mi pirata y mi mica, que esperan a que él salga. Esto es muy típico, tío. Es como que fichan, ¿no? Esto suena fatal, primero con mi marido y yo aquí va a tener su género. Yo aquí tengo una mente sucia. Pero esto es habitual, yo también cuando me quedo solo, que se va a vea, tío, a mí me atacan todos. Bueno, los tuyos son unas imágenes bucólicas que vea las, ¿cómo te digo? Las expone. Sí, pero bueno, más que exponerla porque me las muestra a mí. Sí. Y yo te veo a ti a lo mejor dormido rodeado de gatos, Guillo. Un día me van a asfixiar, macho. Sobre todo el rubio, ¿eh? El rubio te quiere mucho. Sí, yo le quiero también. Cuéntamelo. Otra más. Henry Barrera dice, con tres, los más peques de la casa, dos picolos y un ratón de... Dos picolos. Dos picolos y un ratón de Praga porque con los diez que tengo sería acabar en el suelo. Tiene diez, pero son pequeñitos también. ¿Cómo se llaman nuestras amigas, has dicho? Henry Barrera. Henry. Será un chico yo. Bueno, Henry, lo siento. Así va a ser Guillermo Henry. No sé, o sea, su primo de Vascongadas. Mola, pero es que son picolos. El piccolo lebriero italiano. Yo dormí durante mucho tiempo con una pícola. ¿Una pícola? Y no era... No, en serio, era una manada de perros. Entre ellos había una pícola, que era la que te comentaba que tenía... ¿Cómo se llama eso cuando te da así, cuando veo un videojuego? ¿Qué coño dices, tío? ¿Tú sabes lo que te da? ¿Cómo se hace un videojuego, tío? Yo qué sé. ¿Cómo se llama eso, coge? Es que no sé qué coño... Espasmo, que te da espasmo. Ah, vale. ¿Cómo se llama? Convulsión. Pero la enfermedad, no, la enfermedad. Epilepsia. ¡Epilepsia! ¡Pero macho, tío! Esto parece un juego. Epilepsia. Es que hoy vamos a jugar. Sí. Vale, perdón, gracias. Escuchadme una cosita. Tenemos la pregunta. Ya vais contestando, os vais animando. ¿Quieres más? Sí, hombre, por supuesto. Yo quiero saber con quién duerme. España. ¿Con qué animales duerme España? Dice Lizeth Rivera, con mi pareja y mi gato Murphy, de manera intermitente, según le apetece. Tengo más pelos por parte de mi pareja que por el gato. O sea que... ¿Que el marido suelta pelo? ¿Sabes cuál es el chiste malo? ¿Cuál era? El del pelo, tío. ¿Cuál? El del tío, la pareja de esta mujer, que entra al médico y le dice... Se desnuda. Dice, doctor, ¿qué padezco? Y dice, pues mire, padece usted un ocito. ¡Oh! Es malo, eh, tío. Pero bueno, es lo que hay. Solo voy a intentar cuando haya algo que contar. Lo que hay que preguntarle a esta oyente, ¿qué tipo de pelo suelta el marido? Si son pelo muelle. Porque esos son más desagradables. A lo mejor que te quede en la semana. ¿Pelo liso, peso arruga o pelo muelle, tío? Claro, porque el pelo muelle se engancha y se pincha en la franela. ¿Sabes? Y es más difícil de sacar. ¡Ah! Bueno, si encontráis pelo muelle, pues seguramente sea de la parte racional. No lo sé. A lo mejor tiene algún gato o algún perro con el pelo rizado. O a lo mejor tiene el pelo afro. Oye, vamos a mandar un salido. Un saludo. Vamos a mandar un salido. Esto es como lo de... Venga, me mandáis a mí. ¿A dónde te mandáis? Como lo de Pablo y las mamadas, ¿no? Quizás. Vamos a enviar salidos a partir de hoy. Vale, a ver, que esto es serio. Ángel Olmedo dice, perdonad el retraso. La semana pasada estuve ingresado y no me pude conectar. ¿Qué dices? Me rompí el peroné. Pero Olmedo. Pero yo estoy aquí con todos vosotros. Pero Olmedo, macho, que tú tienes... A ver, tienes una edad como nosotros. No, ya de Macro. Es de tu edad, Olmedo. Sí, Paco siempre. Es que en el primer programa nos ayudó muchísimo. Fue el que más comentaba. Y ahora va Paco Olmedo y se rompe un pie. Perdóname. El peroné. El peroné. No se llama Paco, ¿no? Se llama Olmedo. ¿Pero qué nombre? Francisco Olmedo. Ángel. Ah, Ángel. Es que yo le llamo a Paco. Ah, yo quería... Pero es nuestro amigo de nuestro pueblo querido. ¿Dónde nos vamos tú y yo? Ah, no, no, ese no es, ese no es. ¿No? Vale, tú dices... Me lío, tío. Ese sí es Paco. Es Paco. Ese es el nombre. Pero no es Olmedo. Vale. Perdonadnos. Es que sois tantos que os queremos a todos, tío. De verdad. Macos, arreglamos. Seguimos con lo de dormir. Que con cuántos animales duermen, ¿no? Por favor. Dice que lo peor, dormir con pulgas, ocupan poco, pero molestan mucho. Oh, mamá. Tengo una pulga maligna. No. Que a mí me está... Esa la cantábamos en la tuna, tío. Me encantaba. Tengo una pulga insolente que a mí me está molestando. Porque se sube y se sube... Callaros, pueblo. No estáis captando el arte. Y no la puedo echar, mano. Y luego había una parte muy cachonda en la canción que hacía... Espera, un momento. Es que es como es de la pulga, hacía... Salta, que salta sobre mi traje, haciendo burla de mi pudor. Es precioso, te cantero, por favor. Fíjate tú en aquella época que la gente tenía pulga y le saltaba por encima del traje. Y encima le hacían canciones. Bueno, en realidad eran las canciones pícaras que se hacían en aquellas épocas que no se podía hablar de lo que uno quería. Más o menos como ahora. Es como la censura encubierta de los pezones de Instagram. ¿Cómo? Como los pezones en Instagram, que la gente pone a lo mejor... Qué chorrada, tío. La gente se tapa a lo mejor con un dedo y el resto se puede ver, pero el pezón no. Bueno, con un dedo, tío. O sea, perdóname, estamos tapando ya. El pezón está, la parte de lo que es el pezón y la areola. Que no es un jugador ni es el portero suplente en Madrid. Pero, a ver, la areola es que ya se deja ver. Pues si dejas ver ya areola, deja ver todo. Es que estamos en una estupidez. Es que que pamplina, Dios mío. Bueno, ¿y con quién dormís todas las noches, Bea? No, no es la pregunta con quién duermen los demás. Pico Prieto quiere saber, ¿y tú, Carlos, con cuántos animales duermes? Pues ya... Pues depende del momento de la noche, tío. Depende del momento de la noche. Yo, generalmente, por las mañanas, lo que es el despertar, cuando estamos aquí, en la cueva, pues pueden estar... Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ocho! Yo puedo dormir con ocho animales. Uno racional y siete irracionales. Cinco gatos y dos perros. Qué bonito, qué bucólico. Esto parece... Parezco Peter Pan sobrevolando de los perreques. ¡Ay, duermo con cinco animales! Cinco gatos, qué maravilla. Oye, otra cosita. Y a veces con perros también, ¿no? El roco también se mete. A ver, roco, roco, si no se sube, da la brasa... Hasta que lo subas. Hasta que lo subas. Supongo que vosotros también os darán la brasa y por eso os subirán a la cama. Y luego digo yo en la radio, qué mala persona. No dejéis que se suban. Hombre, no hay que dejar que se suban. Pero bueno. Más cosas. Ramos, tienes... Mira, tengo una noticia aquí. Esta es un... Yo creo que esto es un face total, tío. Es una foto que ha salido mucho por internet. Que dice la noticia... Gato perdido aparece junto a su cartel de desaparecido. ¿Ah, sí? Sí, sí. Se había reconocido él mismo. Lo había visto en los periódicos y había dicho, me están buscando. Yo creo que es un montaje que te... Vamos, totalmente. Es un fake, total. Es que hay muchísimos fakes, ¿eh? Sí, no, no, pero bueno. O sea, yo ya no sé en qué fiarme cuando miro las noticias. No te fíes ni de mí. Sobre todo cuando te fijas abajo en el nombre del que la ha publicado. No en nombre del que la ha compartido, sino el que la ha publicado. Y tú lees el periódico y dices, pero ¿qué periódico es este? Pero este qué periódico es. Pero esto es un montaje, yo creo. Vamos, hombre, se podría dar la casualidad de que si se te ha perdido el gato y cuelgas carteles por toda la ciudad... En alguno caiga, ¿no? Un paseo se pone al lado de la farrolilla. Pero vamos, esto parece un montaje. Pero me ha parecido curioso. Y lo que sí, esta es un poquito más tal. Me cae bien este tío. No sé si voy a poder decir el nombre. Mira, tío. Gatos y perros... Eres como Rajoy, que no puedes leer tu propia letra, ¿no? Sí, que es muy malo. Gatos y perros callejeros de Turquía hacen cola en la carnicería de Iqram Korkmase, que tiene 48 años y todos los días tiene delante de la puerta de la carnicería un mínimo, mínimo, de 7-8 perros día y 3-4 perros día. Como si fuera la cola del INEM. Todos los días están allí delante. Haciendo cola. Escucha, y este hombre, Iqram Korkmase, pues al que más quería era un gato que se llamaba Yezim, que falleció en 2019 y él lo encontró súper chungo, porque veía que no acudía, que estaba malo y tal. El señor Iqram lo cogió, lo llevó al veterinario y lo estuvo cuidando y pagando las facturas y el gato murió. ¿Dónde era esto? Esto en Turquía. ¿En Turquía? Exactamente, en una zona de Turquía que se llama Turguru, no sé si lo estoy pronunciando bien, espero que la digas en claro. Pero Iqram Korkmase, si algún día nos llegas a, por si alguien te lo traduce, a lo mejor tiene familia hispana. Hombre, aquí nos escuchan mucha gente desde todos los puntos del universo. Eso también, también nos gustaría que nos digáis exactamente eso, desde dónde nos estáis escuchando. Siempre nos hace ilusión que nos digáis. Queremos hacer un mapa. Un papa, un pama. Un pama. Queremos hacer un pama. Un pama. De dónde nos seguís y saber cómo estamos cubriendo la geografía. Si es adecuada nuestra distribución geográfica. Si soy de la Antártida, nos hace mucha ilusión. Si eres Amundsen, también. Y si sabes lo que es un chapulín. Claro. Estamos hablando para vosotros, que sabemos que tenemos muchos amigos. Allén de los mares. Estamos abiertos a cualquier cosa. ¿Te leo otra noticia? Léeme otra. Esto es muy fuerte, ¿eh? Es que no sé. ¿Tienes alguna música sensual? Si sabes lo que es sensual, Enric. Eh, sí. Sensualidad, ¿sabes? No sé. Si no salgo yo por detrás. Vale. Por eso ha quedado fuerte. Bueno, no voy a decir nada. Que soy muy sensual. Ay, ay. Oye, mira. Ah, te ha puesto la musiquilla esta. No, no me ha puesto. Oye, mira. Qué más me gusta. No, me gusta lo que dicen nuestros oyentes, que están diciendo... Cuenta. Ya, ¿desde dónde se escuchan? ¿De dónde? Dicen desde la magnífica Barcelona. Barcelona. Lola Rodríguez. Hola, Lola. Hola, Lola. Qué gana tengo de conocer Barcelona. Pero no has ido nunca. No he oído nunca. Pero me lo tengo. Venga ya, tío. Me lo estoy guardando, porque tú sabes que yo soy un gran fanático de Dalí. Y cuando vaya yo quiero hacer el triángulo daliniano. Moverme por Figuera, por Cadaqués. Vale. Por Barcelona. Vale. Todo eso. Y visitar el Dalí Museum. Vale. Iván es un loco de Dalí. Yo también. No tanto como él. Él se sabe... Yo me diré que me vengo leyendo el séptimo o el octavo libro ahora mismo. Él se sabe hasta qué tipo y marca de calzoncillos usaba Dalí en cada día de la semana. Pero sobre todo lo que sí sé, que es una curiosidad, es qué marca usaba de fijador para el bigote. El que seguro que no sería sería el Georgie, porque todavía no estaba. Claro, resulta que era uno noruego y yo dije, ¿esto existirá en Amazon y todavía existe? ¿Puedes decirlo? ¿No no era nada ni en duro? No, pero yo lo tengo en la cesta de... ¿Sabes? La cesta de... De la compra de Amazon. No, pero no en la de compra, sino en la de deseos. Ah, vale. Pues si algún día me dejo el bigote muy largo, ya sé cuál es el... ¿Cómo se llama? De Noruega. Pero no me acuerdo de Noruega. Vale. Bueno, a lo que iba. Oye, escucha, que tengo más gente que dice desde Tomelloso... Tomelloso. Ah, Tomelloso. Tomelloso. ¿De dónde? Desde Tomelloso. Sí, eso ya lo has dicho. Vale. Ah, vale. Espera, que os voy cargando los mensajes. Esto era lo más sensual que tenías. Esto es un poco sensual hacia Perreica. Desde París. ¡Paris! ¡Montier! Oye, por cierto, París. ¿Nos está escuchando alguien desde París? Kiko Villaver... Kiko Prieto, perdón. Kiko Prieto, Kiko Prieto, Kiko Prieto, ¿te podría pedir un favor muy grande? Oye, en París hay, tú y Guillermo, que saben mucho de cocina, ¿cómo se llaman los... Estos que parecen magdalenas, pero que son para comer... ¡Soufflé! ¿Soufflé? ¿Y qué pasa con el soufflé? Había una souflerie en París, que me la encontré de coña en un congreso, una souflerie muy antigua, muy pequeñica... Joder, si existe, por Dios que me lo diga. ¿Para que te mande un soufflé? No, no, no. Pues va a llegar desinflado, ¿eh? Hacemos la ruta de París y luego nos vamos a ver. Tú sabes que yo te he dicho, justo antes de empezar el programa, te he hablado, te he dicho, me gustaría vivir en París. Ya, pero por el momento vamos a buscar algo más cerca. ¡Más cerca! Enri Barrera dice... Iván, aquí te esperamos cerca de Figueres, te llevo donde quieras. ¡Uh! Mira, si llega a decir... ¡Uy, uy, uy! Te espero en Figueres y te llevo donde quieres, habría sido la bomba, pero sería más galaico que catalán. Carlos Noguera nos dice que desde Valdemanco me encanta escucharos. Un beso, chicos. Espera tú un momentito. Carlos Noguera, Celia, os quiero, tío. Hacen mogollón que no os veo, pero siempre estáis en mi corazón. Y os lo digo de verdad. Estas personas son de las de protección animal, de buena gente, buenas personas, seres humanos, maravillosos, tío. Y encima tienen el mal gusto, tío. Tienen que tener algún defecto de escucharnos, tío. Noguera, Celia, besos de amor. Felicidades, que el otro día fue el cumpleaños de Carlos, que como ahora felicitamos a los socios de la fundación con una imagen que nos ha hecho iba muy chula, pues el otro día hablé con él porque le necesitamos. Señor Noguera, caricos. A ver. Celia, amor, qué buena gente. Miva, Carlos Espinosa dice desde Valencia. Sí. Maite Bravo nos dice que desde Madrid. Pero era Valencia o Madrid. Una de Valencia y otra de Madrid. Una de Valencia y otra de Madrid. Lola Picón desde Sevilla. Muy bien, estamos cubriendo España. Y también ya hemos salido a París. ¿Y quieres que te ponga una consulta que nos ha llegado? Sí. Pues te digo. Ahí la tienes. Juana Cambronero. Juana Cambronero, qué apellido más jorobado. Cambronero. Hola, ¿cómo se ha apellido usted? Mamada. No le dice. Cambronero, pero qué carácter tiene usted. Oye, yo me apunto aquí una cosa. Ahora me dice en la consulta cuando quieras, vea. Pero me ha encantado eso de vamos a enviaros salidos. Ah, sí, sí, sí. Vamos a enviaros muchos salidos a todos. En vez de saludos, me ha encantado. Te iba a decir que la tienes en pantalla en la consulta, pero no la vas a leer. Hola, tengo un galgo. ¿Perdona? O sea, soy el que mejor... Aquí está, tengo de lejos de los cuatro. Aquí está, lejos. Hola, tengo un galgo y se hizo una herida en el rabo y se le infectó. Varias visitas a la vete y no acaba de curarse. Apósitos para secar y antibióticos. Y siempre tapado. Sería bueno llevarlo al aire, pero no admite el isabelino. ¿Alguna sugerencia, por favor? Gracias. Vamos a ver, Juana. La verdad es que las heridas en la cola caudal, que hay mucha perversión en vuestras mentes. Las heridas en la cola caudal de los perros, y generalmente cuando tienen la la colita bastante larga, es una problemática muy jorobada. Porque tú ten en cuenta que ese movimiento oscilante continuo lo que hace es que el flujo de sangre esté como continuamente disparándose al fondo de la cola. Y cualquier pequeña herida que haya al fondo de la cola se abre, se abre, se abre, le pica, se rasca. Claro. Es muy pesado, es tremendamente pesado, pero hay que tener paciencia. Hay casos en los que, por determinadas razones, pues se complica el tema, se infecta. Hay veces que hay que amputar un trozo de la cola, pero es un problema que se puede controlar. Los galgos que tienen el pellejo muy finito y con cualquier heridita salta la sangre. Es que la cola de un galgo es como un látigo, es muy fina, tío. El pelo con hueso. Sí, sí, se hace una herida y tarda en curación. Oye, por cierto, el otro día vinieron al programa unos amigos que trajeron unas prendas veterinarias que hacían el, 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 ¿cómo te diría? Para no poner, para cubrir lo del isabelino, para no tener el isabelino, como dice que el isabelino no le hace nada, ¿no? O ponía algo así. Sí, pero lo que no sé es si habrá algún producto específico de esta gente. Para cola. Hombre, eso ya es pilar muy fino. Seguro que a algunos se les ocurre alguna maldad. A mí se me estaba cubriendo una. Eh, yo iba a leer hace rato algo sensual. No, no, hombre, me parece bien. Es que es una noticia... ¿Quiere que te cante yo, Yetem? Pues a mí que me cantes tú. Uy, Yetem. Yo te voy haciendo barri guay. A ver, ya verás. Está, es rápido, eh. O sea, Guillermo hay veces que llega a casa antes de los dos días después de haber salido. Si no toco yo la flauta porque ni allí, eh. Sí, travesera. Tú tranquila, lo que sea. Es que me dais tiempo. Póngame una de maracas, me da igual, tío. A ver, ¿de maracas? No, lo que quieras. Pues, pues, pues. Antonio Machín. Le voy a dar el tono a la noticia con la música que me des. Joder. Los perros y gatos, según una encuesta, son una poderosa arma de seducción para los españoles. ¡Remar! El 60,3% de los que han contestado la encuesta consideran más atractivas a las personas que tienen perros y gatos. ¿Ah, sí? Un 60,3% pasote, eh. Al loro. Un 40% de las personas encuestadas admiten que les gustaría mucho que su pareja tuviera perros o gatos. Un perro sexy. Y lo más duro. El 20% de los encuestados consideran imprescindible que su pareja tenga perros y gatos. Si no, la red tiene puertas. Esto es cierto, ¿eh? Esto y yo lo estoy viendo cada vez más últimamente que te lo tienes que pensar quién va a ser tu pareja porque es que después no vienes sola, quizás. Hombre, nos ha fastidiado. Tú y yo y todos hemos tenido ese problema o ese acercamiento. ¿Vosotros cómo lo habéis vivido? Vosotros al estar en pareja es fundamental. Tienes que nunca ha tenido perros, no ha tenido gatos, se ha hecho una novia y de repente tiene 25. Pero me lo dices a mí. Por eso te digo que eso suele pasar. Bueno, lo bonito de eso es que o te separa para toda la vida o a partir de ahí eres un animal lover. O también hay otra opción que es que tu pareja al ver que no has entrado mucho en el tema de crear a los animales te pone de comida para ellos, ¿sabes? Ah, eso sí. Forma parte ya de su vida. O te saca con la correa a ti a la calle. Que te coman los gatos y los perros, tío. O sea, hay que aceptar. ¡Que te coman la cara! Lo que quiero deciros también, al hilo, es otro estudio, pero que va al hilo de este que os he contado, que me encanta, en Estados Unidos, que ya están locos, ya han estudiado todo, o sea, esto de... Dando a la vuelta ya a los estudios. Fíjate que estudio. El estudio busca la relación entre ser religioso, creyente y tener mascota. O sea, ya es... ¿Por San Antón? Por ejemplo. El 60% de la población estadounidense tiene mascota, que es una de las poblaciones mundiales con mascotas. Tío, pues tú, ¿quién crees que tiene más...? No lo voy a depredar. Mira, pregunta para todos. Venga. ¿Quién crees que tiene más mascotas en Estados Unidos? ¿Los creyentes o los ateos? Bueno, ah. No lo digo en plan mal, ni por distinción ni nada, pues curiosidad. ¿Quién tiene más mascotas en Estados Unidos? Teniendo en cuenta que el 60% de la población de Estados Unidos tiene mascota, tío. 60% que en Estados Unidos hay gente, ¿eh? Sí, y además que yo no los pensaba que ellos eran muy de mascota, porque son gente como que van muy acelerada, con muchas cosas que hacer. Pues de los países con mayor consideración para las mascotas. ¿Quién crees que son más mascoteros? ¿Los creyentes o los ateos? Estamos hablando de Estados Unidos. Bueno, si nos estás escuchando, Donald, puedes mandarnos tu opinión a través del Facebook de un servidor, de Soy Carmen. ¿Pero qué tipo de creyente? ¿Creyente, prácticate? Creyente, creyente, creyente. No, tampoco entra aquí si vas tres días a misa o no. Porque allí son creyentes los ovni, por ejemplo. Tienen otro tipo de... Estamos hablando de la religión. Ah, bueno. Supongo que la católica. Dime, vea. Mientras que nos llegan las respuestas, nos dice por aquí otra vez la cambronero. No me has dicho nada en concreto que pueda hacer. Pero cambronero, ¿cómo que no te he dicho? Que hay que tener paciencia. Desgraciadamente, si la cola de tu galgo es tan fina como mi dedo meñique, evidentemente si tengo una heridita aquí y estoy todo el día... No se seca la herida. No se seca, se vuelve a salir la sangre. Entonces, por eso muchas veces hay que tenerlo vendadito, apretado. Evidentemente, el tener una herida vendada retarda en medida cierta la cicatrización. Pero también ayuda en medida cierta a que se acabe de curar. Porque se está abriéndose todo el rato al pegar coletazos. Con las prendas que comentaba antes de estos amigos, le pregunté exactamente lo mismo. Digo, ¿no sería mejor tenerlo al aire que tapado con esto? Y me dijo, no, es que esto es un tejido especial muy transpirable. No, 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 pero transpirable. ¡Con plata! Exacto. Pero lo que me hizo gracia, tío, es que los niveles, macho, me parecen una pasada. Ya os lo iremos comentando. Estamos probándolos, además. Nos los trajeron y los estamos probando en la clínica con algunos patentes. Lo guay de nosotros es que nos traen patentes de cosas extrañas. Sí, sí. Inventos. Sí. Además, gente muy peculiar, diferente cada vez. Y además lo que os podemos decir es que toda la gente que nos ha venido con alguna patente o alguna ayuda para mascotas, si hemos visto y lo hemos probado que funcionaba, les hemos ayudado para que conozcan a los distribuidores. Además, si son beneficiosas, si te traen un collar que da calambre, pues no. No. Pero si te traen un collar que hace que no le tire al perro el cuello, pues decimos, a ver cómo funciona eso. Los de los collares de descargas, les hemos dicho que mejor vayan a los sitios estos eróticos y tal, que igual encuentran algún tipo de placer íntimo y perverso. Pero nosotros no lo vamos a ver. ¿Sabes que hay vibradores de estos que van con un mando para tu pareja cuando la tienes le déjale dar botón, no? Sí. Pues a lo mejor cuando tu marido se va a tomarse algo arba, pues pum, le da ahí en el collar. La contraria, ¿no? La versión contraria. Para que vuelva a casa, ¡pah! Es una idea. Es una idea. Pues fíjate, teníamos otra pregunta que viene con el tema guerrero este que ha salido. Es que ha sido uno de los bombazos de la historia del... Yo creo que ha cambiado, como el internet ha cambiado el mundo, esto ha cambiado también un poquito otro mundo. Lo que es la autoestima y lo que es el amor propio. Sí, la autoestimulación. Exacto. Y nosotros no queremos hablar de Satisfay, si queréis, esto es no solo perros y gatos, podéis hablar de lo que queráis, pero lo que sí queríamos preguntaros, porque hay mucha gente que dice, no, es que yo este le hice a mi gato, a mi perro, a mi gata, a mi perra y ya no funciona, ya no quiere vivir, no va a querer sexo. ¿Quién se ha colado ahí? Dios mío. Ah, es por el tema sexo. Vuestras mascotas, ¿con qué se desahogan? Este es un tema importante, porque hay mucha gente que dice, es que mi perro está todo el día, o mi perra, o mi gato, o mi gato. Que le da a las zapatillas. O ha trincado el móvil. Carlos, cuando estás incluyendo mascotas en esta pregunta, también es como antes, mascotas racionales o racionales. No, 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 estamos hablando de mascotas, cerdo. Mascotas coma, cerdo. A ver dónde tengo esto. Eso. Eso es todo tuyo, tío. Un guarro, tú. Que si vuestras mascotas tienen algún tipo de alivio. ¿Esto también lo hacen los gatos? Los gatos. Los gatos son más de... Yo para mí. Yo conmigo. No se cogen una zapatilla. No son tan de... Sí para captar olores y a lo mejor para sentirse un poco mejor, pero lo que es el emponzoñamiento sexual... Eso es más los perros, ¿eh? Porque se ve que los perros tienen una cosa que es que son muy parecidos a nosotros en algunas cosas. ¿No? O sea, por eso son los que más nos acompañan y se dice que el mejor amigo del hombre, porque el gato será el segundo, pero el perro es como que es más como nosotros. Esto es muy interesante. O sea, tú estás argumentando que la cercanía del perro al ser humano es por nuestros partidos sexuales. Yo creo que sí. No solo ese, sino todo lo que nos une. Pero entre ellos, yo creo que la guarrerida también se la... No lo sé. Ellos no tienen internet, pero tienen cojín. No, y tienen a sus propietarios en... Sí, o al vecino que le coge la pierna. Esa es otra. O sea, muchas veces nos lo han comentado también en el programa y dicen, joder, macho, a vosotros nos da... Que hay cosas que entendernos, aquí estamos un poco más liberados, ¿sabes? Pero ha habido muchas consultas que nos han llegado y dicen, a nosotros nos cuesta mucho tener relaciones sexuales en casa con las mascotas, porque... ¿Porque se quieren unir? No, hombre. Pero que se queden ahí como mirando, tío. Ah, bueno, eso tiene que ser un poquito de incómodo, ¿eh? Mal rollo. A mí me da un poco de vergüenza. Yo quiero... Ha habido un momento que Lola Rodríguez ha dicho que no iba bien la imagen con el sonido, pero no he escuchado, no he leído más comentarios y a mí me parece que va bien, pero bueno, si a alguien más le pasa... Sí, que nosotros estamos intentando que sea de las pruebas. Vale. De las pruebas. ¿Dónde queréis que nos vayamos? ¿A los ateos y los creyentes? A donde tú quieras, eres la directora del programa. Bueno, la verdad es que hemos polarizado, ¿eh? De los creyentes o del Satisfyer, o sea, según el tipo de... Bueno, de interés. De sensibilidad que tengáis, pues... De interés de cada uno. Voy a disfrutar. Carmen Lora dice, ¿y qué tiene que ver ese creyente o no para tener una mascota? Digo yo. Totalmente de acuerdo. Pero así son los americanos, hacen un estudio y tienen que dividir las cosas entre blanco y negro, ¿no? Yo creo que los de los fosquitos allí dijeron, vamos a hacer un estudio y le pagaron a alguien para que hiciera un estudio y ya está. Evidentemente yo no le veo ninguna relación, pero curiosamente sí hay una respuesta, ¿eh? Que no os la voy a decir. Pues aquí las respuestas de nuestros oyentes es bastante... Se me ha ido, espera. Que lo voy a volver a poner, que le he dado el botón dos veces. Pues dale las creyentes. Ahora, Maite Bravo dice que los ateos, en cambio Ángel Olmedo dice que los creyentes... Pero porque sí, no... Lola Rodríguez, atención, dice los mascoteros. Hombre, sí, pero los mascoteros evidentemente pueden ser creyentes o ateos. Os voy a ver la nota, todavía no os lo revelo. ¿Quién crees que tiene más mascotas? No, que no va bien, que la imagen no concorda con el sonido. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Henry Barrera, también lo dice. Pero no era la que nos lo ha dicho antes. ¡Henry! Ha sido Lola Rodríguez. Vale, perdonadme, ¿eh? Pues mirad a ver si se ha descontrolado porque no tendría por qué descontrolarse. Salvo que alguno de los perros o de los gatos haya tocado el cable de enganche. Nos vamos al tema de ateos y creyentes, a lo del sexo. Venga. ¿Con quién se lo montan vuestras mascotas? Cristina Llorens dice sobre lo de cómo se desahoga mis mascotas antes de las dos gatas. Tuve un gato siame sin castrar que lo hacía con un perro de peluche. Bueno, está bien, un perro de peluche. Una gata sin castrar con un perro de peluche. Pues eso es... Un gato, un gato. Un gato, perdón. Eso es interespecie. Totalmente. Oye, Rocco Chihuahua. ¿Dónde está, por cierto? ¿Lo entiendes tú ahí? No, Rocco se ha ido para mí a Sara. Se lo ha subido Sara. Por cierto, tenemos que echar una foto. La verdad. Rocco, quiero deciros que me manda a tu un WhatsApp porque se me ha acabado la pila. Rocco tiene una cerdita. Rocco tiene una cerda de color vino, ¿eh? Que viene siempre que él quiere. La tiene... Además que grita. ¡Ay! Yo la he pisado. La he pisado sin querer y pegó un chillío, ¿no? Sí, la cerda tiene un muñequito, o sea, un sonidito dentro. Pero vamos, Rocco nunca ha llegado a ejercer tan violentamente como para que suene eso. Tanta presión como para que suene eso. Vamos, si ya veo que Rocco, después de... Perdonadme. Empieza a gritar cochino y ya se lo quita. No, ya le dicen. ¡Ay, moza! Ya me asusto, me asusto. No, pero Rocco no solamente es que le dé a la mandanga de vez en cuando, sino que cuando... Hay muchos días que no. El tío tiene su vida interior y hay días que no. Que le duele la cabeza. Está más introspectivo. No, le duele la cabeza. Si esta no le apetece. Pero los días que le da, y tú lo has visto, tío. O sea, 14, 15, 16 veces, tío. Coge al hacer de él y le da un repaso. Pero que un día creíamos que le teníamos que poner suero, tío. Porque claro, ¿qué le dices al animal? ¿Le cortas el rollo? Es que eso, ahí deberíamos entrar. Porque ¿qué hacen nuestros oyentes cuando se encuentran con esa situación? ¿La fomentan o la coartan? ¿La fomentan o la coartan? Yo me imagino que más será de coartar si el perro, como pasa muchas veces, se sube en la pierna de algún visitante. Claro, pero si hay gente que hace la vista gorda, está a lo mejor al lado dándole a lazo en bomba y tú estás mirando la tele. Y ya lo tienes normalizado. Pero otra gente a lo mejor se sienten violentados. En casa, y tú lo sabes también, Sara cuando Rocco busca la cerda no le mola nada. ¡Guardo, eres un guardo, hombre, Rocco, me lo vete por ahí! Digo, pero vamos a ver, Sara, que ellos no tienen la misma imagen mental del sexo. Eso me sorprendió en tu respuesta que le dijiste, pero es que no ve que es el instinto. Claro, pero no solo el instinto que le apetezca o no le apetezca, sino que a Rocco le da absolutamente igual montárselo con su cerda delante de la gente. Ah, eso sí. Por eso te digo, imagínate que nosotros fuéramos así, hubiera visitado en casa y diera. Disculpa un segundo. Nosotros éramos así y las tribus primigenias siguen siendo así. Ah, eso sí. Vamos, dime, dime. A ver, es que tengo un comentario que no entiendo muy bien. A ver. A ver si me podéis ayudar. Vamos a develarlo. Dios santo. Omar Toledano dice, a mi perro a veces le dan ataques de excitación y me llena la casa. Tengo que echarlo a la terraza hasta que se calma. ¿Le llena la casa? ¿De qué? Madre mía. Espero que no sea de líquido seminal. Dicho de la forma más adecuada. Pero qué bárbaro. Me llena la casa, dicho. Sí, a lo mejor. Bueno. Pero que es un San Bernardo. Igual tiene un elefante, tío. Que solamente con una bella le alicata el baño. Bueno, pues nada. Me encanta esta respuesta. Ya sabéis, podéis seguir mandándonoslas. Estamos conectados a través del Facebook de un servidor. Soy Carlos Rodríguez. También emitiendo a través del Facebook de como el perro y el gato. Oye, nos están llenando de comentarios. A parte de la casa de Omar Toledano. Dice Cristina Llores. Una cosa curiosa. Monty, mi gato se amé. Se excitaba más cuando mi madre hablaba por teléfono. Pero a lo mejor la madre trabajaba en una línea erótica o qué. No sé, supongo. Pero el gato tenía que pillarlo, tío. Qué bueno. Se excitaba oyendo a la madre hablar por teléfono, tío. Qué buen rollo. Mira, Ernie Barrera dice. Pues yo os voy a decir lo que hace Miguelgo. Porque es la primera vez que lo he visto. Y se satisface el solito. Y está castrado. Se pone en el sofá. Gira medio cuerpo. Se chupa. Puntos obfensivos. Y dale que te pego. Vamos, una mamada en toda regla. Él solito. Sí, señor. Enri Barrera, me encanta la explicación. Adecuada. Fiel. Tremenda. Lo he visto. No, es que lo he visualizado. Además, es que esto es una cosa... Y además, aquí la palabra mamada es absolutamente adecuada. Sí. Y rima. Los perros tienen esa capacidad de... Envidiable. De girar. La envidiable capacidad. De poder doblar lo que es su columneala para poder llegarse con la boca lo que es mayormente... El pintalabio. El mandado. Sí, sí, sí. Oye, que eso es otra cosa, ¿eh? Porque cuando se le sale el pintalabio... Pero el pintalabio se le puede salir sin ningún tipo de citación. Por eso te digo. Que eso es una cosa muy común. Pero también incomoda a la gente. Ya bueno, pero... O sea, tú estás ahí con invitados y de repente... Es que estás que la hay... Claro, pero es el perro. Es como el elefante que entra en la cacharrería. O sea, todo el mundo quiere evitar pensar en eso y mirar para otro lado así como diciendo... Ojalá esto se termine en algún momento. Que se le meta ya el mandado. Vale. No, pero hombre, a que a un perro se le salga un poquito lo que es mayormente el glande, pues es normal, tío. Muchas veces es simplemente cuando... ¿Tú estás ahí sin calzoncillo todo el día? Hombre... ¿Algún momento te agachas? No es lo mismo que llegar a la boda de tu primo Paco, tío, y que llegue algún familiar y te... Con el mandado fuera. Eso no está bien. No está bien. Hombre, si fuera una boda nudista, cada uno que se alivie. ¿Quiere más? Hombre, yo quiero todo. Maite Bravo nos dice... Yo me choca mucho porque mi gato, aún castrado, me muerde y se sube al brazo. Yo no la fomento y se va con un genio. Pero se va con un genio porque le das calabanzas. Hombre, le hace la cobra y dice gato... Hombre, le hace el antebrazo. La cobra del antebrazo así, ¿sabes? No, no, pero está esto bien. ¿Ves cómo...? Es que entonces los gatos también conejean bastante. Los gatos también, tío, pero... ¿También te pillan por banda? También tiene su sexualidad activa, por supuesto. Porque los perros tienen el peligro de que se te agachas a ponerte los cordones, a lo mejor merienda, ¿no? Tú sabes, el chiste es muy malo, tío. Yo lo siento. Yo para los chistes es él, pero... Hemos delegado. El de los dos perros que están en la clínica veterinaria. ¿Cuál? Hay dos perros que están en una clínica veterinaria tranquilamente. En la clínica veterinaria, pues uno de ellos está muy nervioso y el otro está tranquilo. Y el que está muy nervioso, me está mirando a todos los lados, mira al que está ahí tranquilo y dice, tío, que estoy muy mal, macho. ¿Tú a qué vienes? Y dice, yo, nada, yo, nada importante. ¿Qué te pasa? Que estás muy nervioso. Dice, tío, me van a castrar, tío. Me van a castrar. Dice, bueno, no pasa nada, tío. No pasa nada. A mí me han comentado algunos amigos que no pasa nada. Pero, ¿por qué te castran? Y dice, pues, tío, muy mal. El otro día estaba mi dueño en el baño. Estaba duchándose. Yo me gusta entrar ahí. El calorcito, el vapor. Y se le cayó algo. Y, pues, no sé, se agachó. Y el instinto, yo vi ahí un macho. Yo vi un macho, una hembra. Yo vi todo. Vi sexo, vi amor. Y salté encima. Y me van a castrar, tío. Mal rollo. Mal rollo porque monté a mi dueño. Y dice, y bueno, ¿y tú que estás todo tranquilo? Y dice, pues, mira, a mí me pasó algo muy similar. Muy similar. Estaba mi dueña, la Juli. Me la quiero muchísimo. Y me pasó algo muy parecido también. Pero a ella se le cayó la goma del pelo. Se agachó un poquito. Y a mí me pasó lo mismo que ti. Vi el mundo abierto. Me subí. Y dice, ¿y te van a castrar también? Y dice, es que a mí me van a arreglar las uñas. Cucha. Qué horror. Cucha, dímelo. Cucha, tenemos respuesta de lo de que le llena la casa. ¿Ah? ¿La querís saber? Pues, me da un poquito de miedo, tío. Estoy seguro. No duermo esta noche sin eso. A ver, ¿pero puedes leer el anterior? Si lo tienes para ir. Y espera, vamos a ver. A ver, es más que nada para conectar las dos ideas. Bueno, Omar Toledano nos contaba que su perro a veces le dan ataques de excitación y me llena la casa. Tengo que echarlo a la terraza hasta que se calma. Y me llena la casa. Y nos vuelve a contestar que es me llena la casa. Esperemos que sean cojines. Sí, de líquido seminal. ¡No! ¡Oh, no! ¡Ah, fuck! Es un cruce de creo que labrador. Me dijeron que pasó el moquillo antes de encontrarlo en la calle y le dejó secuelas psicológicas. De labrador con Nacho Vidal, ¿no? Pero, perdón. Y como no sabe montar a las perras, le dan esos ataques. Es el labrador manguera, tío. Pero, perdóname, ¿cómo le va a llenar la casa de líquido seminal? A ese animal es grande. Tengo un vídeo. Tiene que tener... ¿Que tienes vídeo? No, pues no. ¡Que queremos! ¡Queremos un vídeo! Bueno, no lo imita, ¿eh? No, por Dios. No, no, no lo vamos a emitir porque, por ejemplo, Lola Rodríguez está diciendo, por favor, tengo a los niños hace media hora con los oídos tapados. Por favor, pero vamos a ver. Lola, tampoco estamos diciendo nada que no haya que conocer y saber para lo que es el funcionamiento de la reproducción de la... La verdad que a partir de ahora vamos a tener que poner unos rombo. Sí, pero los rombos no los vamos a poner así, en plan corazón. Dos rombo-violeta. No, no, no. Me están encantando las respuestas. Estábamos preguntando. ¿Con qué se lo montan vuestros animales de compañía? Cuando están ahí los pobres, pues tienen su vida asesua. Con la pargata. Por ejemplo, tío. Y también con cuántos animales duermes, que esto no se nos olvide, que también ha estado muy chulo. Es que nos ha dado mucha respuesta lo de... Lo del sexo. Si esto es pedo, caca, culo. Por eso lo tiramos. Dice, mira, dice Carmen Lora, dice, mi perro antes de la castración se pasaba el día dándole al cojín. Ahora pasa por completo. O sea que a este sí le ha hecho efecto. Nunca te acabes de fiar. Nunca te acabes de fiar. Porque los animales esterilizados también en un momento dado, pa, le salta, le salta el bicho. Mientras nos llegan más cositas, que estáis ahí todo el rato, deja ya al perro, suéltalo un rato, pobrecito, que se está poniendo. Es que estas son feas, tío. Es que no... Nos baja la morada. No, no, es que estos son de hijos de puta, ya sabes. De eso tengo un montón. Seis investigados en Zaragoza como autores de delitos, de maltrato, porque los hijos de la gran hacían caudectomías, es decir, cortaban colas y oídos, orejas, perdón, orejas, de perros Doberman, principalmente. Estos hijos de Satán, pues no debían de saber que, primero, está prohibido y, segundo, si quieren hacer cosas estéticas, que se las hagan ellas en lo que es en la bolsa explotada. Pero es que este tipo de raza, todo el mundo se lo hace. O sea, se sigue haciendo. Pero está prohibido. Está prohibido. No, no lo hacen. Se lo cortan ellos. Pues porque van a hijos de Satán y lo hacen, que pueden ser no veterinarios en la mayoría de los casos. O sea, y esto, cuando tú tienes el perro, ¿no se debería de investigar si antes las tenías y ahora no las tiene? ¿Quién te las ha hecho y ir a por él? Vamos a ir a la parte de ciencia ficción. Sí, esto es como el mundo... ¿Ciencia ficción? Un mundo de otro planeta. Hombre, perdóname. Y otro, también un buen hombre de estos majos, pillado con 115 trampas y 20 aves capturadas de forma ilegal. Algunas especies protegidas. Ahí está. Un señor de Orellana de la Vieja, que creo que es Badajoz. El tipo, además, que es lo que más me toca a las ingles brasileñas, tenía antecedentes. Ah, ya había delinquido antes. Sí, sí. Y de regalo también llevaba 39 bolsas de raticida. Le podrían caer hasta dos años de cárcel. Que ya sabéis que según la legislación de este nuestro querido país, pues si no tiene antecedentes penales, pues seguirá poniendo trampicas. Este hombre tan majo. Sí señor, de este pueblo, que el pueblo seguramente todos son maravillosa gente. Norellana de la Vieja, creo que Badajoz. Perdónenme si no es correcto. Tampoco hace falta desplegar todos nuestros armamentos contra estas gentes. Pero bueno, que... Iros a la mierda. Impresentables, la verdad. ¿Cómo se llama? Daniel Boon era el que ponía la trampa, ¿no? Daniel Boon coge la escopeta y hace pum. Tenemos una edad muy mala, ¿eh? Más cositas. Ramos. Es que a mí me ha hecho mucha gracia en relación a este oyente que es Ángel, ¿no? Sí. No, a Omar Toledando, que le llenaba del líquido seminal el perro. Tú te has quedado ahí, ¿eh? Sí, pero... Tú te has quedado en las estalactitas y en las estalagmitas. Un tema muy pegajoso. Sí, pero es que mira lo que nos dice la gente, dice Sandra Gala, dice, seguro que era del perro. No, 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 exacto. O unos clines. O calcetines. Y Ángel Olmedo nos pregunta, el perro de Omar no se llamará Puleba. A mí sí se equivocó de tener una vaca en casa. Yo le había puesto chorritos. Chorri, chorri, ven. Chorri, chorri. La chorrimanguera. La madre que lo parió. Qué bueno. Más cositas. Tenemos más cosas, os propongo más cosas. Yo te quiero proponer una. Mira, dice, un hombre estrangula a un coyote que atacó a su hijo de dos años. He estado leyendo sobre esto ayer. Me sorprendió tanto que me introduje en el mundo de los coyotes porque yo dije, espérate, espérate. Cuando en la carretera yo soy un mic mic. El que tenía en la cabeza era ese, pero dije, ¿y cómo es el animal de verdad? Voy a verlo. El coyote es una preciosidad. Una preciosidad. Un cañón precioso, tío. De hecho, un vídeo muy bonito que era de este hombre de la gorra y las crocs. El Frank Cuesta. Ah, hombre. Frank Cuesta se llama. Sí, Frank de la Junga. Frank Cuesta, tío. Frank Cuesta, ¿no? Porque a mí me... Yo es una... Bueno, luego, luego. Hace cosas alucinantes. Yo no sé qué reputación tiene, pero a mí me encanta lo que hace. Yo lo veo y me encanta. Pues tiene la reputación de toda la gente que tiene una visibilidad. Claro. Pues hay gente que la ama y hay gente que le odia. Y te la va liando. Yo, personalmente, le amo mucho más. Sí, a mí me gusta mucho lo que hace. Y le vi a él cercano a un coyote y él explicaba que era lo más cercano a un lobo y que había coyoperros. O sea, porque... Cruces. Cruces de perros y coyolobos. ¿Sabes? Que también se cruzan con lobos. Pero son como si fueran lobos chiquititos que te llegan por debajo de las rodillas. Ajá. Y vi un vídeo ayer de un señor que iba paseando con su Doberman. Se ve que el tío era... O sea, si no, etólogo, entrenador de perros, ¿no? Algo sabía. Algo sabía del perro. Entonces, vinieron cinco coyotes y le estaban emboscando al perro para... Se metían en las cuevas de los lados, no sé qué, y lo hacían venir, se acercaba y entonces el perro veía la distancia. El dueño le llamaba para que no la cruzara a esa distancia y olía lo que dejaba con las patitas en el suelo el coyote y el coyote hacía lo mismo cuando se alejaba al perro. Claro. Se estaban intercambiando, como diciendo, ¿quién eres tú? A ver, ¿y tú? ¿Te puedo comer? ¿Y estaban oliendo qué? ¿Qué era lo que olían? Sí, el que hay que raja, ¿eh? ¿Qué especies? Sí, pero ¿qué era lo que estaban oliendo? Aceromona, hormona. Exacto. De las zonas interdigitales. Exactamente. De las patitas. Olían el suelo. Sí, que no siempre hace falta que echen la meada o la cagadita para que marquen territorios. No, ahí se notaba en las formas en las que se comunicaban. Son dos especies diferentes, pero bajaba la cabeza como con su misión. Pero escúchame, volviendo a la noticia, que es que me parece un poco fuerte. Fuerte por la situación. O sea, un hombre estrangula a un coyote que atacó a su hijo de dos años. Bueno, si aquí tenemos problemas con los jabalíes que están entrando en la ciudad, esta gente con los coyotes los tienen una semana así y otra también. Porque la semana pasada, en el mismo podcast que estamos haciendo ahora mismo, mostramos unas imágenes que eran un gato que se enfrentaba a dos coyotes y los echaba de casa. No, no, no. Eran tres coyotes. Sí, tres. Eran tres coyotes y un gato. Tres coyotes y un gato y el gato le decía... ¡Eh! Se ha hecho un héroe. ¡Eh! He estado viendo imágenes de... ¡Ah! ¡Chirria! ¡Qué buena chica, tío! La cuestión de este hombre es que de repente estaba en la entrada de su casa y un coyote cogió a su hijo de dos años por la capucha del jersey y se lo llevó arrastrando. ¡Joder! Entonces el tío dice, yo no sé ni lo que hice, salté sobre el animal, me mordió dos veces y traté de estrangularlo para evitar que siguiera mordiendo y lo que hizo es meterle la cara en la nieve porque tenía nieve y tratar de agarrarle el morro y hasta que no pararan, dice que estuvo hasta 10 minutos con el animal luchando hasta que acabó con él. Bueno, pues ese mismo día se habían dado casos en otro sitio cercano de un coyote que había intentado atacar a una señora con sus dos perros. Pero... Y estaban haciéndole ahora las pruebas de ADN para ver si había sido el mismo que estaba liándola. Bueno, podría ser el mismo o simplemente lo que decimos siempre. Evidentemente, yo como padre... ¡Joder! Es que esta noticia es jodida. Es que es como... Es jodida porque, fíjate, a mí me está saliendo el padre, el veterinario y la persona normal, ¿vale? Y dices, a ver, por mi hija, como diría esta filósofa española, Belén Esteban, mato. Yo por mi hija mato. Como veterinario, evidentemente, por mi hija mato, intentaría no hacer daño al animal. Intentaría, no lo sé. Pero en ese momento, ¿qué haces? Dice, no, voy a intentar... voy a hablar con el coyote. Oye, coyote, mira, de verdad, yo te saco un filete y dejo a mi hijo en paz. No va a razonar. No puede. Pero al final, todas estas mierdas vienen por lo que vienen siempre. O sea, los animales le estamos quitando todo su espacio y toda su alimentación. Y tienen al final que venir a nuestros territorios tanto a quitarnos comida como al final, pretéritamente, a lo mejor, para ser su comida, tío. Hombre, de hecho, mira, esto pasó en New Hampshire. New Hampshire, ¿vale? New Hampshire. Pero el señor que se llama Ian O'Reilly dijo, nunca le había hecho daño a ningún animal. ¿Ves? Así que fue una experiencia extraña. Fue una experiencia extraña porque, dice, yo perdí el conocimiento y la racionalidad. O sea, lo único que quería era defender a mi hijo y acabar con la amenaza. Hombre, normal. Yo me imagino... Bueno, los que nos estáis escuchando y nos estáis viendo, ya podéis opinar tranquilamente. Incluso por mucho que te gusten los perros, si el perro de repente ves que está atacando a tu hijo... Es una puñeta, tío. Le pisas el cuello y eso seguro. Yo ahí, mira, no puedo decir otra cosa que... No puedo juzgar a este hombre, tío. No, evidentemente yo cuando leí eso, ni siquiera quise comentar la noticia porque dije, bueno, es que el hombre se ha visto en una situación que cualquiera no se... A ver cómo te escapas de esa. Sí, pero fíjate, tío. ¿Ves? Pero estas son las cosas cachondas porque esta noticia, seguramente en New Hampshire, que ha salido en el New Hampshire Global, En la CNN ha salido. En la CNN, este hombre le haya caído la del pulpo por un lado porque ha matado al animal y por otro lado le habrán puesto como un héroe por haber salvado a su hijo. Y ha hecho la misma acción. Esto es lo bueno o lo malo de este mundo. La sensibilidad del diferente... Tan variable. Ramos, te oigo callada desde hace mucho rato. Pues sí, porque, a ver, nos están diciendo que a veces va descompasado. No, no. No, no, ¿por qué? A veces. A veces. A veces. Sí, a veces casi todo el rato. No sé. No sé. Y bueno, sobre respecto a lo que estabais hablando, dice Matilde Gallego, si no invadiéramos sus terrenos no pasarían estas cosas. La mayoría de culpa es de los humanos que no están concienciados. Evidentemente. Y Sandra Gara también está de acuerdo con vosotros. Dice, totalmente de acuerdo. Les estamos quitando... Les estamos... Pone quedando su hogar. Será quitando su hogar. No, no. Y nos estamos quedando su hogar. Vamos a ver. Es que nosotros no solo nos estamos quedando su hogar, sino que estamos pagando cuotas todos los meses para pagar nuestros hogares, que eran sus hogares antes. Hombre, si queréis ver una película bonita, una recomendación que os hago es Señor el Fantástico Mr. Fox. Es una película de animación, pero no de animación de dibujitos animados, sino de muñequitos, como las de antes, como las que nos gustaban de los Frager Road y todo eso. De muñequitos de felpa. Qué rico. Y hablan de un mundo animal en el que los animales pagan una hipoteca por el boquete que tienen en el árbol. Madre mía. Todo como si fuera un mundo animal de personas que... Y pasa justo eso. Quieren montar un restaurante donde antes vivían el Señor Mr. Fox y su familia. ¿Y cómo se llama, has dicho? El Fantástico Mr. Fox. Fantástico Mr. Fox. Sí, creo que se llama así. Con el que busquéis Mr. Fox os va a salir. Sí, sí, bueno. Y os va a encantar la película. Con ponérselo a los chiquillos, no le pongáis este programa que hablamos de pintalabios. Para que no tengáis que taparle la oreja, le ponéis el Fantástico Mr. Fox. Dice Carmen Lora, no quiero ser grosera, pero ¿fue necesario matar al coyote? ¿Ves? Sí. Es que esa es la... Yo no creo que fue. Claro. No lo sé. Según este señor, cuando intentó quitarse a los niños, empezó a morderle a él y a atacar. Y entonces él intentaba... Esquivarlo. Esquivarlo, echarlo, pero es que volvía hacia él a morderle y entonces el tío se vio en la... En la desesperación de decir ¿Cómo me quito yo esto de encima? Porque es que si lo soltaba, no se iba. Volví hacia él. Joder. Hombre, yo... A ver, necesario. Si hay capacidad de evitarlo, evidentemente no es necesario. Pero yo creo que muchas veces no tenemos... Yo por lo menos no tengo capacidad de juzgar esto en absoluto. Bueno, de hecho, mira, en los dibujitos animados nos vendieron un coyote como un animal que tenía pocas ideas, pero es lo contrario. Gusto es un animal muy inteligente y que, aunque es egoísta y vive su vida no caza en manada, cuando se ve necesitado cazan en manada y son muy inteligentes como los velociraptors de Jurassic Park. O sea, te hacen la... La peliculita. O sea, uno se acerca... La 13-14. Uno se acerca haciéndose el dañado, otros se han escondido a los lados y no sé qué. El perro se acerca y entonces aparecen todos y... Ay, que me encuentro mal. Claro, un perro doméstico no está acostumbrado a las tácticas de ataque de un animal salvaje. Un perro doméstico de los que tenemos en casa ni de coña. Pero evidentemente los perros que sobreviven, pobrecitos míos, abandonados, que al final acaban haciendo grupos o no grupos, pues aprenden. Al final todos son cánidos de origen salvaje, con lo cual son capaces de volver en muchos casos a ese origen. Evidentemente Rocco después de 8 años en casa... Igual que nosotros nos volvemos otros loditas y matar coyotes con tus propias manos, estos animales también se revierten. Dice Sandra Gala, ¿y si fuera una persona lo hubiera matado? ¿Y si fuera una persona lo hubiera matado? Pues mira, qué buenas preguntas hacéis pichones. Sí, qué buena pregunta porque justo tenía una respuesta por aquí. Pero mientras, fíjate, si fuera una persona haría lo mismo, pues evidentemente, yo te respondo lo que yo pienso, si una persona intenta matar a mi hija, evidentemente intentaré repeler esa acción violenta. Que ello por la defensa conlleva la muerte del otro individuo, pues no lo sé. Evidentemente nunca creo que a nadie le salga de moto propio matar a ningún ser. Bueno, algunos sí, incluso por arte. Bueno, no tendría que salirte de dentro. Pero yo no creo que haga falta la muerte de otro ser vivo para defenderte. Pero no lo sé. Es que se me ha ido una de las noticias que tenía por aquí por Facebook porque sabe que esto va cambiando todo el rato y no te da tiempo de retenerlo. Pero leía una noticia de estas que parece un poco falsilla. Bueno, pero la he visto en varios sitios. Un señor que mató al maltratador de su perro atropellándolo con el coche. Jesús. Lo empotró contra la pared. Jesús. O sea, ¿sabía quién había sido? El que le había pegado al perro y cogió el coche y lo ha empotrado. Y ahora resulta que el que va a la cárcel es el señor atropellador. Evidentemente, según las legislaciones a nivel mundial, generalmente el que va a la cárcel después de matar a alguna persona es la que le ha matado. Evidentemente, en España, si tú matas a un animal, además, lo puedes hacer de forma legal si tienes licencia de caza, lo puedes hacer de forma legal si eres torero, lo puedes hacer de forma legal de muchas formas. Y lo puedes hacer de forma ilegal porque no hay penas. De muchas otras formas. O sea, que fíjate si hay posibilidades en este país de matar animales gratuitamente, pero muy gratuitamente o por unos precios verdaderamente ridículos porque que te digan que por hacerle las puñetas que hacen algunos a un animalito le caigan 600 euros de multa a pagar cómodamente en plazos mensuales pues me parece indigna. Lo indigno es que cuando intento buscar esa noticia que no la encuentro porque probablemente sea un fake. Fresh. Lo que más aparece son detenidos por atropellar a su perro intencionalmente con su coche atropella a otra pareja el lugo también atropella al perro. Pero esto al final es un tema es lo que estamos diciendo siempre. Es un tema de educación y de pasárnoslo bien e intentar aprender cosas. Bea, algún par de cosas más y vamos a ir terminando porque si no vamos a hacer el no solo perros y gatos versión noche. Moisés dice yo prefiero ir a la cárcel. Pero Moisés Moisés es un oyente. El de la Biblia. Yo prefiero ir a la cárcel antes que al funeral de mi hija. He dicho. ¡Olé! Yo es que soy también de eso. ¡Ya! Mira, Natalia Martín de Pablos que creo que por aquí la conocemos un poco. Espérate que le estoy cargando. Normalmente los animales salvajes de este tipo evitan al humano. Yo me pregunto si a lo mejor ha perdido el miedo por alguna razón como por ejemplo haber sido dado de comer por alguien. Es muy raro que un coyote luche contra un humano adulto. Totalmente de acuerdo. Todo depende de la necesidad que le penetre en el organismo a ese animal. Evidentemente todos los seres intentamos huir antes. A este animal en concreto le han hecho ahora pruebas a la gente a las que ha atacado si tenía algún tipo de enfermedad que le pudiera estar generando esa conducta anómala. Porque normalmente los coyotes realmente son muy miedosos. O sea, te toman la distancia y aunque saben que te huelen al lejos, te oyen al lejos y no se acercan al humano. Yo lo que pienso es que se están metiendo en nuestros territorios simple y llanamente por pura necesidad. O sea, a los animales salvajes no les apetece para nada salvo habituamiento o necesidad acercarse a nuestros territorios. Vamos, si ellos están estupendos. Si un coyote que está en su vida, en su campo, en su territorio, si tuviera zampa, tiene amigos, tiene gente, si quiere les ve, si no, no les ve, giña donde quiere, mea donde quiere, va, viene. Tú me has visto, hoy justo una oyente nos decía que había gaviota en su zona aunque no era una zona costera porque es que ahora se han acostumbrado a comer basura. A los vertederos. A los vertederos. Comen basura las gaviotas, comen basura las cigüeñas. Comemos basura nosotros. Y claro, es mucho más fácil que cazar una serpiente porque esto, las cigüeñas yo pensaba que comían mariposas, pero no, son animales que se comen un conejo. Totalmente. ¿No? Yo creo que son bastante fuertes, son animales fuertes. Y yendo a los vertederos pues tienen todo a la mano, lo tienen solo que picar, pero cogen enfermedades y cosas terribles. Claro, pero volvemos a lo mismo, porque existen los vertederos, porque comen de los vertederos, pues es normal si nosotros estamos generando eso, pero vamos. Hombre, si a nosotros no lo pusieran tan fácil, porque eso es como si el mercado no se dejara las puertas abiertas por la noche. Mucho entraría a comer. Oye, me encanta, estaba mirando de refilo en la pantalla y dice, Sandra, yo para defender a mi perro de dos pastores alemanes lo que hice fue protegerle con mi cuerpo. Sandra, con dos y un palito, pero esto no suele ser recomendable. Entiendo que lo hagamos, porque es que no sale. Hay mucha gente que su perro se ha empezado a pelear con otro porque iba uno suelto y bueno, se ha liado y se meten en medio para separarlos. Evidentemente es lo que te sale y lo que te pide el cuerpo, pero lo más posible es que te lleves tú también un bocado. Incluso de tu propio perro. Exacto. Porque en el furor de la batalla, en el fulgor, puede acabar uno catando. Además, tengamos en cuenta que los perros de cerca a cerca no ven muy bien. Y además, tú metes la mano en medio y no sabes si es una mano o otro perro. O es el tobillo del perro que está mordiendo. No tienes la más remota idea. Pero bueno, yo lo entiendo porque ¿qué harías? Lanzarte encima a patadas, a intentar separar como puedas un cubazo de agua, un palo, no tienes nada. Yo solo me ha pasado una vez y empujé al mío, que era el único que controlaba, a Rocco, que pobrecito mío, le empujé a él, a él, a él, a él y esperé a que el individuo que llevaba suelto al perro pues se encargara del suyo. Luego tuve que dar unos cuantos puntos de uno y al otro. Los que se están matando son Lani y Tango, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Se ve o no? No, no se ve mucho. Espérate que lo vamos a enfocar. Espérate, ¿dónde está? Oh, mamá. Pon la cámara general, no la mía, no la tía, Iván. Esa, esa, la Iván, ¿qué la que tengo puesta? Mira, está Gordopilo, primero se ha puesto y ya te sustituyo yo. Te han quitado el sitio, se ha puesto Gordopilo, Gordopilo es un gato de tricolor. No, se ve, no se ve, es que se ve el descorta a la mesa. Pechito blanco, pechito, suvela, hombre, pero suvela, mira. Cortés enfocando a los amantes de Teruel y se ve a Lani, boxer, tumbada y abrazando mimosamente con su pata delantera izquierda el pechito y el abdomen del gato tango. Es una relación muy interesante. Oh, mamá. Yo creo que ya, para la gente que los quiera, qué bonitos están. Es que tan bonito, tan bucólico. Oh, qué bonito. Y pastoril, y ahora te tienes que enfocar, tú. Bueno, un par de cositas más que nos hayan mandado y por hoy yo creo que vamos terminando este no solo perros y gatos. Pues mira, por ejemplo, nos dice Sandra Gala por qué la gente se escandaliza tanto cuando un perro hace sus necesidades en la calle cuando les hemos quitado su medio natural y no lo hacemos cuando una persona lo hace. A ver, esto volvemos a lo mismo, es educación y empatía. Hay gente que no le parece mal que los perros hagan caca siempre y cuando los humanos responsables recojamos esos chorizacos. Lo que me parece fartal, fartal, fartal es dejarlos en la calle. Eso no se puede hacer porque luego, si lo decimos todos, pagamos justos por pecadores. Las cacas de nuestros animales son responsabilidad nuestra. Pero es que no ha avanzado en esto poner pipicanes, no existe, tú no puedes decirle al gato no te guiñáis que eso es la acera o no te guiñáis que es un paso cebra que va a venir alguien y va a repalar. Donde le coges es el roca. Nos ha fastidiado. Totalmente. A mí, mira, lo que sí que os pido es que recojamos los excrementos de nuestros animales de la calle. Hicimos una campaña no hace mucho con bolsitas. Nosotros no paramos de dar ideas y de lanzar campañas y de cosas sobre todos estos temas. Hay que ir a la calle con bolsitas. Gordopilo. Gordopilo. ¿Me estás oyendo? Mírale, ahora está encima de la mesa. ¿Alguna cosa más queréis o lo vamos dejando por ahí? ¿Por qué será que los gatos han adivinado cómo hacerse el váter con la arena y todo eso y los perros no llegan a esa conclusión? No, no, los perros también lo hacen pero los perros necesitan extensiones más grandes, tío. Sí. Fíjate, una persona adorable, adorable, hace muchos años me dijo que la bandeja de arena la bandeja de arena Miguel Esteban que trabajaba en TOLSA de arena para gatos del lecho absorbente para gatos. ¿Cómo se llamaba la arena? No me acuerdo. Sanicat. Sanicat. Pues Miguel que ya hace tiempo que está jubilado y viviendo como se merece me dijo la bandeja de arena es un trozo del exterior dentro del hogar y eso es lo que tiene que ser para ellos porque al final los gatos viven ¿por qué me quitas el micro, tío? ¿Qué estás diciendo? Gordopilo, toma el tóculo, toma el tóculo. Pues eso, que es un trocito de fuera dentro de casa y eso es lo que tenemos que tener siempre claro y por eso tiene que estar limpio. Porque los gatos que son salvajes también usan la arena, ¿no? Aunque no se las ponga nadie ni se las cambie, usan el campo. Sí, 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 sí. Pero generalmente se van a zonas así arenosas. O sea, te puede coger la maceta de la vecina y plantarla allí. Hay muchos gatos que se cuelan en la casa de los vecinos y donde generalmente excrementan es ahí en los gladiolos. Y además si viene uno después y lo huelen vienen todos. Totalmente. O sea, se convierte aquello en un baño público. Totalmente. Le está poniendo las tres con la cara todo el rato. Sí, me ha puesto bigote. La verdad es que los que nos podáis ver, verlo, sobre todo el final del programa, el resto no tiene mucho mérito pero ahora mismo veréis a lo que es Gordopilo marcando todos los micros de nuestra mesa. Muy bien, Gordopilo. Lo que me da un poquito de vergüenza a Gordopilo es que yo esté siempre preconizando el buen estado corporal de una mascota y sales tú ahora mismo de primer plano con este cuerpo gotijo. A ver, te doy que decir... Sí, a ver, espérate que sale mamá. No, es verdad. O sea, este gato le pones... Y esto es cierto, de hecho, las hermanas de las violinistas. Sí. ¿Cómo se llama? Mijailova. Mijailova una vez a casa y a mí no me gusta darles nada pero ellas cogieron un trocito de jamón ibérico se lo pusieron delante a Gordopilo y lo rechazó porque es un gato que no come. Hombre, que no come, que no come. Tiene un problema metabólico. Si no comiera habría muerto y este cuerpo como ven nuestros amigos no es de no comer. Este gato, yo les peso aquí... La gente que me conoce les doy la comida pesada y medida a cada uno en su plato y este gato se deja la comida y le quito el 20% de lo que debería. Totalmente. De hueso ancho. De hueso ancho. Está gordo. ¡Hala! ¿Has visto? Se sacude y le salen las babas del gustazo que tiene. Todo esto es aire. Oye, por cierto, esa es otra de las cosas que más me gusta de este animal. A vosotros vuestros gatos cuando están encantados... ¡Hala, pero Gordopilo, tío! Dejará el cabezazo. Se encanta con la vida, ¿eh? Se babas. Que quieren opinar. No, que quieren opinar, no. Lo que quieren marcarnos, dejarnos bien marcaditos, querernos. Están marcando su territorio. Gordopilo es uno de los líderes de esta casa. ¿Alguna cosita más? Baboso, baboso, líder baboso. Escuchadme una cosa. El próximo fin de semana no lo sé, pero iremos avisándonos de cuándo seguimos con no solo perros y gatos. Y lo que sí que nos gustaría, antes de despedirnos, es que cuando acabemos de hablar escuchéis bien la sintonía que nos la hemos currado. Hombre, la verdad que nos estamos pegando una gran paliza para que esto funcione. Todavía no lo hemos conseguido del top, pero estamos en vías de desarrollo. Por lo menos que se oiga y se vea a la vez para los que quieran oír y ver y desde luego de sonido va a sobrar. Y exacto, de sonido va a sobrar y los sonidos se subirán a las plataformas de podcast, es decir, iVox y demás. Por lo menos iVox lo vamos a subir. Seguro. No solo perros y gatos. Gracias, Contas. Quédalo con este nombre. No solo perros y gatos. Ya tenemos como el perro y el gato y no solo perros y gatos. Insisto, Gordes, gracias. Muchísimas gracias a ti, Rodríguez. Qué bonito eres. Nos estamos volviendo locos. Ah, exacto. Gracias, Ramos. De nada. Adiós, Bonica. Guillermo, me está quitando el micro, pero se da borrillo. Qué fuerte. Es que me está tirando el micro. Adiós, Henrich. Adiós, Carlos. No has podido hablar mucho porque tengo muchos botones. Esto no... Pon la sintonía desde el principio, hombre, que la disfruten nuestros oyentes. Que la baile, Gordopilo. Y que la gare, Gordopilo. Gordopilo. Que la baile, que la baile, que la baile, Gordopilo. ¡Gordopilo! No solo perros y gatos. 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 Para pasar un buen rato. No solo perros y gatos. 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 Para pasar un buen rato. No solo perros y gatos. Para pasar un buen rato No solo perros y gatos No solo perros y gatos No solo perros y gatos Para pasar un buen rato Perezosos, cacatúas, armadillos, escalares, ratas, lobos, gusanitos, polibrisas, calamares, buitres, cerdos, monjas, sapos No solo perros y gatos Origamis, peces, pollas, pangolines, ajolotes, llamas, percas, nus, bivalgos, esquimales o pelotes, chapulines, gurripatos No solo perros y gatos